No es la palanca güey, es el medio misil güey. Ah, eh, tocaba el misil acá. Bueno, de hecho sí es la palanca güey, tiene razón. Hasta donde quieres que lo apunte, amigo. Hasta Tola o hacia Yucatán. Hasta donde sea, pero allá enfrente, apunta, debete. Ay, cabrón, mira. Y luego dices que no me dejas, solo, esquivando medio mundo güey. Allá a la hora que quieras, debe. Allá a la hora que quieras, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Ay, espérame, hoy te lo activo ya, que deja que llegue y termine de esquivar los francotiradores y todo el onda. Ahí debe, ir atrás, ir atrás debe, ir atrás. Ay, mi buen amigo debe. No, 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 no. ¿Le puedes tomar pausa para cambiar las pilas güey? No. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú ve y cambia las pilas, hombre. No te va a pasar nada. No, gracias. El primero. Se esconde esta madre güey. Tienes que dejarle sostenido para que se esconda güey. Pero sin las pilas, ¿cómo va a estar eso? Ay, tú déjalo ahí pegado a la caja y ni siquiera lo dejas alineado. Para el otro lado. Párate aquí, mira. Párate aquí. Así, así, así. No te cubro. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Syedra! Si le di, si le di y creo que no. Ok. Oh, mierda. Cuando me quise apretar a no. Vamos a ver un poquito calamar Ok, bueno Listo Ya, ya, ya A ver, activo el misil A ver, jálalo Todo, todo, para abajo Sí, amigo Vamos a ver si ese es eso ¿Qué? Vamos a ver si ese es eso ¿Cómo va a hacer eso, güey? Lo vamos a lanzar, no va a explotar Ah, no, ¿y qué hizo ahora? H.Q. Duelva, fighting in the city is spread You need to apprehend Edo Wong now Copy that, tell our boys to hang in there Además estos barcos tienen varias cubiertas Con esta explosión siempre no terminan hundiéndose A ver, ya para dónde, amigo A bajar ¿De las escaleras? Uy, uy, uy Creo que te cubro, amigo Uy, uy Enfrente ¿Los viste? No No ¿Cómo que no, bebé? Creo que de arriba también Tira, güey Uy, al avión ¿Es un F-14? Parece, pero parece más un MiG F-15, güey Creo que hemos perdido nuestra bienvenida Ah, no, te mames, güey Muévete, muévete ¿Por qué son calibre 30, güey? Milímetros, eh No, del punto 30 Son milímetros esos, güey Chuy, parece más un F-15, güey ¿Ya te bajaste? Sí Ya te cubro de aquí, amigo Ve y activa esa madre A ver, a ver, ¿qué hay que hacer? Uy, ¿cómo que qué hay que hacer? Espérame, yo lo hago, a ver Tú, mantente Tratando de hacer un Agujero ahí en la Cubierta Ah, este güey me pegó Pam, 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 pam Cúbrete, que parte de que yo lo hago y te cubrirás No, te quedó claro, bebé Oye, ven para acá también Una cochinaza donde está, atacarlo, amigo Pues esquívalo, simplemente no le sacas caso Pásales por un lado y ya No, no, pues estoy haciendo ¿Sabes qué? Si tienes que venir hasta acá Y estás acá tonteando, bebé, todavía Tengo que ir, ¿estás donde tú estás? Sí Tengo que ir, ¿estás donde tú estás? Tengo que ir, ¿estás donde tú estás? Tengo que ir, güey No, sí, eso lo pides ahí Ok No, por ahí a la derecha A la derecha Sigue, sigue No, por ahí no Para atrás Atrás ¿Cuántos atrás tienes? Izquierda No, por ahí no Ok, bueno, por ahí no era ¿Te podrías bajar de esas escaleras? Bájate, baja 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 No dispare, simplemente corre Corre, 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 corre Así, derecho, cuando están los tanques Sigue derecho, sigue derecho Derecho, 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 derecho Derecho, a la izquierda Una puerta A la izquierda Puerta A la izquierda A la izquierda Ahí está por la otra puerta Sube la rampa Las escaleras, mejor dicho Rápido, rápido, debe, rápido Sube las escaleras Ok, súbelas ¡Sube las escaleras! ¡Las escaleras! Ya estoy aquí A la izquierda A la izquierda ¡Ya te pasaste! Ay, me cae que si no hubieran puesto esto los de... ¡Ay dios! Imagínate para explicar Tener que ir por ti Es lo que dice derecho, güey, por mi güey No, compa ¿En qué capítulo vamos? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5? ¿En el 1, en el 4, en el 5? ¿En el 1, en el 4, en el 5? Se dice negropea, güey ¿Y tenía lucecitas? Ah, nomás no ¿Prendía igual que ahí? Sí, sí, de LED De LED Eso es todo Pero a ver, explícame ¿Para qué quiero un cubo de LED? Era 3D esa mamá Ah, sí? Ah, entonces sí Yo creo que iba a estar muy difícil un cubo en 2D da Pero... O sea, era... Se hacía el esfuerzo Se iba a conocer como el cuadrado O sea, no era cualquier cubo, güey Ah, bueno pues Ya te explicas mejor Ya va quedando todo más claro ¿Ya invitaron al Edgar? ¿O todavía no lo han invitado? No, ¿para qué? No vienes, canijo ¿Ya lo invitas a Edgar? ¿Tú acá? ¿Yo? ¿O? ¿O? Hace como te hace el, Jacky Veinte invitaciones A ver, déjasele yo también la mía Todo el mundo, todo el mundo a invitarlo Ah, cabrón, ¿quién mandó un mensaje, güey? Soy Uriel Ayúdame en algo, por si saque, caray ¿Cómo que con ceros? No, por si no Con uno, sí Con ceros, no Tiene cero, punto de logro Se me parece que este pendejo lo baneado Pueda haber hecho en la mamá esa de Hengle, güey No, le hubieran baneado al perfil Ya anda, ya anda dando vuelta, ¿no? No, de hecho, el play otro bien no está, güey Sí, pero los que lo están jugando antes Se lo están baneando al perfil y en la consola, güey Ah, pues A lo mejor tiene dos, güey También me hizo Si saben que también no van a darle No, eso yaẹ No, no.